Muchísimas gracias. Se quedó pillado el reloj. Es un denial of short. Desenchufo y enchufo el video por si acaso. Bueno, voy a intentar ir avanzando mientras solucionamos el tema del video en la medida lo que pueda ahí, parece. ¿Quieres el adaptador bien? No, no, si ha estado funcionando. Aquí me lo está detectando, o sea que es un problema de ahí. Desenchufo y enchufo porque esto es... pero me han dicho que no. Bueno, Jordi, si puedes avanzar algo mientras... Voy a intentar en la medida de lo posible. Bien, lo que voy a hacer es una presentación conjunta de dos propuestas que son... Ahí lo tenemos. Que son la 2.18.14 y la 2.19.1. La primera de ellas, la versión 2, la segunda la versión 1. Bueno, ¿cuál es la idea de esta propuesta? Bueno, repito el título. Política de transferencias de recursos IPv4-Interrir, la primera de ellas, que por cierto, para diferenciar, para evidenciar las diferencias entre ellas, el texto actual va a estar en negro, el texto de la 2.18.14 va a estar en azul y el texto que es diferente de las 2.19.1 va a estar en rojo. Lo voy a ir aclarando de todos modos en cada momento. Lo que pretende resolver esta propuesta es lo mismo que ya se viene haciendo en otras regiones, concretamente en RIPE, en ARIN y en APNIC, que es permitir extender el mecanismo que tenemos actualmente de transferencias IPv4 que solo permiten en la actualidad dentro de la región, Intrarrir, permitirlo a que también se hagan esas transferencias con otras regiones, es decir, Interrir. Esto es algo que ya, si no mal recuerdo, hemos discutido en los últimos años, en tres ocasiones, precisamente en un comentario antes del almuerzo, comentó Oscar, creo que fue, que a veces una propuesta en un momento no tiene sentido, pero al cabo de unos años cambiamos de idea. Y hay una explicación por la que creo que la comunidad ha cambiado de idea en este momento. Bien, es evidente que con la situación de agotamiento de IPv4, como digo, hay varias regiones que han resuelto ya este problema, permitiendo esas transferencias entre regiones. En la ACNIC nos falta ese mecanismo de transferencias Interrir y nos está llevando a una situación, en cierto modo, comparativamente con las otras regiones, de discriminación y de escasez de direcciones. Es evidente que esta región está creciendo más que otras, porque la penetración de Internet es menor y va a seguir creciendo. Y eso hace además que haya regiones que tienen más recursos, que además están desplegando IPv6 más rápido y les sobran recursos IPv4. Y por tanto los pueden ceder. Y esa es la realidad. Están cediendo más datos, hablo concretamente de ARIN, ya lo vamos a ver en gráficos, que podrían entrar en esta región y que ahora mismo no permitimos. Esto impide incluso que puedan establecerse nuevos negocios y que negocios actuales puedan seguir creciendo. Evidentemente el objetivo final es despleguemos todos los IPv6, pero a veces para desplegar IPv6 nos hacen falta pequeños bloques de IPv4. Por ejemplo, para Cargill Green NAT o para NAT64, etcétera, etcétera. Es decir, es una necesidad evidente. Si toda la región está creciendo, es impensable que haya recursos suficientes dentro de la propia región para cederse de unos a otros. Habrá algunas cesiones, habrá algunas transferencias de esos recursos, pero no suficientes para acomodarse a toda la demanda que se va a ir generando en los próximos años. Además, esto no evita que pueda estar habiendo transferencias. Alguien me hablaba el otro día de que se están recibiendo transferencias desde África. No están permitidas y, sin embargo, me han confirmado en estos días que se están recibiendo. Lo digo porque alguna vez se me ha criticado de que digo esto sin conocimiento. Aquí está la prueba y si hace falta, creo que puedo llegar a dar hasta nombres y que además haya ahí blanqueo y una serie de cosas por lo que he estado viendo. Es decir, que el tema es relativamente delicado incluso. Bien, esta propuesta lo que hace es considerar que las transferencias en el caso de la 2018-14 solo deben hacerse si son recursos legados. La que pone amplia, y es el texto que está en rojo, lo permite con cualquier tipo de recursos y luego vais a entender por qué hemos hecho esa nueva versión o esa nueva propuesta. Además, en cualquier caso, y esto aunque está en rojo sirve para todas, lo que decimos es que los recursos legados, al pasar a cogerse a esta propuesta, dejan de ser legados. Y eso es un beneficio para toda la comunidad de Internet porque evitamos que haya recursos legados que no están sujetos a políticas en algunas regiones. Es decir, que además estamos ayudando también en otros sentidos. Ya lo he dicho antes, el despliegue de IPv6 a veces requiere nuevos rangos de direccionamiento, etc. Está claro que en un mercado global, si las entidades de LACNIC no pueden seguir creciendo, no pueden recibir recursos, esos recursos están en desventaja. Entonces, a las pruebas me remito. Uno de los problemas, bajo mi punto de vista, por los que en los últimos años no hemos aceptado este tipo de propuestas es porque no había o había miedo de que al abrirse a transferencias Interrir se escaparan los recursos de LACNIC. Pero esa situación no se puede dar porque aquí no sobran recursos. Y además, lo que demuestran los gráficos, estos son gráficos del NRO, es que la gran mayoría de las transferencias que se están produciendo entre las tres regiones que admiten Interrir, que son Arin, Eipinic y Ripe, son saliendo de Arin en proporciones bárbaras, porque salen de Eirin hacia Eipinic 16,7 millones de direcciones y solo entran 126.000. Entre Ripe más o menos está equilibrado, entre Ripe y Eipinic está equilibrado. O sea que de nuevo se demuestra. Y luego entre Arin y Ripe salen desde Arin 9,25 millones y solo entran 437.000. Y luego la justificación de que no queremos estas propuestas porque se nos van a escapar los recursos, no tiene ninguna base científica en este caso. Estos son datos reales. Aquí hay otro gráfico, tampoco me voy a detener los gráficos, quien quiera las diapositivas están publicadas, pero aquí hay otro gráfico que habla del volumen de las transferencias Interrir. En este caso este gráfico es de una presentación de Arin y básicamente está viniendo a confirmar los datos que tiene el NRO y que lógicamente el NRO se nutre de los datos de todos los registros. Es aproximadamente 30 veces más el espacio transferido desde Arin. Este es el dato relevante que aquí podemos ver. 30 veces más. Es decir, de 14 millones a 500.000. Es decir, es ridículo, insisto, pensar que se nos van a ir los recursos si tenemos este tipo de política. El beneficio, que lo he comentado antes, es que al final el espacio que teníamos, que era legado, deja de ser legado. Y por tanto esto es un beneficio general para la comunidad porque tenemos más control sobre ese espacio que siempre es un problema el espacio legado para muchas cosas. ¿Qué es lo que hemos hecho con estas dos propuestas? No modificamos ningún aspecto de la política existente intra-RIR simplemente añadimos el texto necesario para que sirva para intra e inter. Pero no se modifican los requisitos de ninguna forma. Es decir, no cambiamos la política existente, simplemente la adaptamos para que cumpla ambos cometidos. Intra-RIR como hasta ahora e inter-RIR. Resumirlo, ya lo di, por favor. Sí. Había un problema con la 2018-14 y eso es lo que nos originó crear la 2019-1. Y el problema era que nos permitiría transferir recursos solo legados con ARIN y con RIPPE, perdón, con APNIC y con RIPPE, pero no nos dejaría transferir recursos con ARIN porque no sería recíproca la propuesta. Y eso es lo que hemos resuelto con la 2019-1. En AFRINIC he presentado una propuesta equivalente, con lo cual puede que sea en la próxima reunión o dentro de un año y medio, pero van a verse en la misma situación que ha estado el ACNIC durante estos años. Es decir, que probablemente tendríamos un mercado no ya de tres RIRs, sino de cuatro o de cinco RIRs. Y creo que eso sería todo. Hay unas referencias, pero básicamente las hemos comentado y ya sería ver el análisis de impacto. Bueno, vamos a invitar al staff a que dé el análisis de impactos. Gracias, Jordi. Como decía Jordi, son dos propuestas distintas. Las dos son de recursos de transferencias inter-RIR. Una es de legados y otra se le llama amplia porque sería todo tipo de transferencias de direcciones IPv4, legados y no legados. Entonces, en cuanto a la aplicación, bueno, en una sería justamente para transferencias, bueno, lo acabo de decir, IPv4 y legados entre distintas regiones y la otra para todo tipo de recursos IPv4. Esto debe evolucionar de acuerdo a las políticas de cada uno de los RIRs. ¿Bien? En el texto actual se modifica, bueno, lo que ya mostró el autor, que es una sección en particular que hoy en día está definida solamente para transferencias dentro de la región. Esa misma sección se modificaría para ampliarla entre distintas regiones. Con respecto a la implementación, tendríamos que articular los cambios en nuestro sistema de registro en coordinación con cada uno de los otros RIRs. En cuanto a la compatibilidad con los otros RIRs, las separan dos. Si fuese que se implementa la de recursos legados, tendríamos compatibilidad, se podrían hacer transferencias entre LACNIC y RIPPE y con APENIC, no con ARIN porque tienen una política de transferencias inter-RIR recíproca y al ser solo para legados no lo sería. Y AFRENIC no tiene transferencias inter-RIR. En cuanto, si se aprobaría la de AMPLIA, o sea, todo tipo de direcciones IPv4, podría sí ser compatible con RIPPE, con ARIN y con APENIC. Y, bueno, AFRENIC obviamente no porque no tiene. En cuanto también a algunos datos, el espacio declarado por ARIN en septiembre del año pasado era de 41 bloques barra 8, que representa casi 4 veces el espacio que asignó LACNIC en nuestra región. Y cerca de un 65% de las transferencias que salen de ARIN son de espacio legado. Bueno, esto ya lo compartió Jordi, un poco para tener idea, hoy en día, cómo se mueven las transferencias. Gracias. Bueno, gracias Janina. Vamos a hacer un último comentario de Jordi. Entendemos que puede haber cierta confusión entre por qué hay dos propuestas. Y de nuevo quiero explicarlo antes de que avancemos con la discusión. Como he dicho antes, uno de los problemas que creemos que ha habido en los últimos años, el por qué no se aceptaban estas propuestas, es porque se estaban buscando modelos para evitar el miedo a la fuga de recursos. Y de hecho se hacían transferencias unidireccionales, propuestas de transferencias unidireccionales, etc. Entonces, mi recomendación como autor, mi preferencia, y aunque sea tirar piedras contra mi propio tejado, es que salga el consenso de forma mucho más amplia en la que llamamos amplia. Creo que sería lo ideal para la región, lo más beneficioso para la región. De todos modos, hemos puesto un texto explícito en la segunda propuesta que dice precisamente eso. Si, por casualidad, alguien no está entendiendo la diferencia y está de acuerdo con las dos, que puede ocurrir, no pasa nada, porque en el caso de que las dos alcanzaran consenso, prevalecería la última, la que es amplia. Entonces, esto es importante aclararlo. Si alguien lo tiene clarísimo, que apueste por la amplia, por decirlo de alguna manera. Pero si no tiene, si le da igual y quiere que salga una de las dos, que de alguna manera diga, pues cualquiera de las dos me vale, porque va a salir la que, de alguna manera, tengamos un consenso más amplio. Pero evidentemente, lo razonable sería que si hemos perdido el miedo a que se nos escapen los recursos, que creo que queda perfectamente justificado por los números, deberíamos básicamente decir que queremos la amplia y adelante. Gracias. Muy bien. Bueno, ahora sí, los invitamos a compartir sus comentarios, sus opiniones. Por favor, acérquense al micrófono. Bueno, recuerden que estamos con la traducción simultánea y la transcripción, así que hablen pausado dentro de lo posible y presentense. Gracias. Nico. Sí, Nicolás de Uruguay. Yo, primero decir que sí estoy de acuerdo con esta propuesta. Yo creo que deberíamos tener una propuesta que nos favorezca en todos los casos, digamos, y eso implica, por ejemplo, con la región de Arín, si mal no me equivoco, que para que nos puedan transferir debe haber reciprocidad. Entonces, si aprobamos la de Legacy, solo va a aplicar a Legacy. Y si aprobamos la de todo, bueno, ahí sí va a haber reciprocidad para todo. Dicho eso, prefiero la general, pero estoy dispuesto a dar un primer paso con la de Legacy, porque hace muchos años que venimos debatiendo este tema, y si podemos dar un primer paso en el cual nos sintamos seguros para después dar el siguiente, está bien por mí. Solo un comentario en el punto 18.6 del nuevo texto. Creo que habría que agregar, el punto 18.6 del nuevo texto dice que los recursos transferidos, después no pueden ser sucesivamente transferidos, hay una especie de periodo de retención. Creo que habría que agregar ahí que eso es en el caso de los recursos transferidos a un destino de la región del ACNIC. Porque si es una política inter-REIR y yo lo transfiero, yo no puedo establecer que otro REIR no lo puede transferir. No hace falta ese comentario, ¿por qué? Porque una vez que transfieres los recursos no aplican tus políticas, aplican las de la región que los recibe. Por eso no es necesario. Si ese es el entendido, entonces estaría bien solamente esa aclaración. Gracias. Jorge. Hola. Hola. Hola, Jorge Lam de Centro de Linc. Yo estoy a favor de la propuesta y en realidad preferiría que se amplie la amplia. Creo que no sirve que solamente se amplie la de recursos legados, sino que se haga de una vez este cambio para todos los recursos. Y la verdad que yo creo que hay que pegarla porque esto es algo que ya está sucediendo. O sea, está sucediendo y es mejor que esté normado a que no esté normado. A mí también me han ofrecido recursos de Afrenic, me los han ofrecido. Yo no los he comprado, pero yo sé que hay otras empresas que las han comprado. Si alguien ofrece es porque alguien compra, no las ofrece porque no las están comprando. Y también lo que comenté en la lista, hay empresas que tienen filiales en otras partes, puede ser ARIIN, por ejemplo, y ya están transfiriendo recursos a filiales de Latinoamérica que las están usando. Así que es una realidad que está sucediendo y ya que está sucediendo, mejor normémosla. Y es mejor para todos. Bueno, ese es mi comentario, nada más. Gracias. Gracias. Muy cerca del micrófono, si no se oye nada. No, ese micrófono no va. Bueno, David Mena, Digicel Salvador. Una consulta. Si en este caso yo encuentro recursos y se los solicitara a ARIIN, en este caso siempre tendría que pasar por LACNIC primero para poder hacer ese request de recursos. Casi creo que eso debería de confirmarlo el staff para no equivocarme y decir algo incorrecto. Pero entiendo que sí, que hay un procedimiento para que cumplas con la política. Evidentemente. Pregunto eso porque, por ejemplo, ahorita, por lo que tengo entendido, nosotros ya tenemos asignado un pool de dirección IP. Si queremos hacer un request nuevo, por ejemplo, no nos asignan. Pero, digamos, al aplicar esta política, entonces quedaría libre para que pudiéramos nosotros hacer ese request para un nuevo pool. Ojo que no es un nuevo pool. Es que a través de un broker o directamente si tú entras en contacto con un vendedor de ARIIN, te puedan entregar esas direcciones. Ah, pero no sería esto a través del RIR, sino que a través del broker. Tienes que cumplir con los requisitos de la política. Jordi, Jordi, aquí. Creo que puedo responder. Mejor, mejor. En este caso, el oferente tendría que entrar en contacto con el RIR correspondiente. Si el oferente es de ARIIN, bueno, tendrá que entrar en contacto con ARIIN y iniciar el proceso de transferencia enviando la solicitud de transferencia. Aún no hemos gestionado eso porque una vez que usted tome la decisión de aprobar esta propuesta, bueno, luego vamos a trabajar en definir los procedimientos de cómo cada RIR va a operar para hacer las transferencias inter-RIR. Pero inicialmente el oferente es quien debe iniciar el proceso de transferencia y decir, quiero transferir a tu empresa. O sea, no es que tú tienes que iniciar el proceso de RIR, sino que el oferente tiene que empezar el proceso de transferir. Gracias. Gracias, Sergio. Yo estoy de acuerdo con la política, la amplia. Sin embargo, hay un punto en el manual de políticas que indica que ARIIN, que la CNIC, perdón, puede retirar recursos asociados que no los estén utilizando. Entonces, si yo los estoy vendiendo es porque no los estoy utilizando. Entonces, por esa parte tendría que reformarse también. Creo que es 2.1 o algo. Pero eso sería en el caso de transferencias de la CNIC hacia afuera. De la CNIC hacia afuera, sí, sí, sí. Bueno, creo que sería otro debate y que sería un debate de modificar ese otro punto. No tendría nada que ver con esto. Pero podría darse la situación de que aunque tú los estés utilizando, digas, me interesa recibir lo que me van a pagar y yo me las apañaré de otra manera. Es decir, no necesariamente es como tú dices. Es un poco enrevesado, pero creo que puede darse la situación. Oye, como estoy desplegando IPv6, cada vez utilizo menos recursos, puedo justificar la necesidad. Eso puede ser. Pero en lugar de devolverlos y de ser muy bueno y devolverlos y que sería lo ideal, que todo el mundo lo hiciese, pero eso sabemos que es muy difícil que ocurra. Y ningún RIR tiene los medios, como se ha dicho precisamente antes, para hacer cumplir estrictamente todas las políticas. Con lo cual sería imposible hacer cumplir eso. Ok. Y el segundo punto es… tengo 40 segundos. Sería bueno que por ahí… ayer mencionaron cuántos recursos legados había en Latinoamérica. Que la CNIC nos diga ese número, no recuerdo. Sobre todo por los gráficos de Arín, Ripe, que por ahí tienen distintas realidades que… ¿Cómo se llama? Que en nuestra región o Afrinic incluso. Gracias, Tomás. Sergio Stavt de la CNIC para responder a la pregunta de Tomás. De los 10 barras 8 que tenemos, 5.2 millones son legados. Creo que la mayor cantidad de espacios legados está en México, luego Brasil y luego Chile. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván Pernet, de Claro Colombia. Yo voy por la propuesta de Legacy, pero pues he entendido que para empezar sería la general, la amplia. Sin embargo, para reforzar la parte de Legacy, sí es importante declarar exactamente qué es Legacy. Si es tiempo, si son aplicaciones o contenido y demás. Y la propuesta de Legacy me parece un poco más apropiada, puesto que si uno la deja amplia, empiezan a haber solicitudes de recursos a sitios donde el contenido de pronto no es válido para nuestro mercado en Latinoamérica. Si me permites, creo que o me he explicado mal o algo no se ha entendido. Cuando hablamos de Legacy, de hecho creo que precisamente Ariel me hizo esta pregunta el domingo por la tarde porque digo, porque a lo mejor mucha gente no entiende lo que es Legacy. Cuando hablamos de Legacy son los recursos que se han entregado antes de la existencia de los RIRS, hablando de una forma muy sencilla para que se entienda. Es decir, son direcciones IPv4 que se entregaron antes de que existieran los RIRS. Entonces, cuando apostamos por la política de Legacy, impedimos que hagamos transferencias con ARIN. Y precisamente ARIN es el que está ofreciendo más recursos. Con lo cual, ojo con apostar por esa propuesta, aunque sea yo el autor, es tirar piedras contra mi tejado porque implica que vamos a poder empezar a hacer transferencias, pero menos de las que necesitamos. ¿Ok? Ok, pero digamos el comentario es porque una cosa es lo que se necesite y otra cosa es lo que hay. Entonces, sí es importante como hacer esa aclaración porque pues precisamente yo estoy de acuerdo con la Legacy por eso. No, pero es que precisamente con la Legacy lo que harías es que solamente se podían transferir recursos de las regiones que tienen menos Legacy. La que más Legacy tiene es ARIN. Entonces, para poder recibir recursos de Legacy de ARIN tendría que ser la amplia. Bueno, hasta ahí vamos con ese comentario. Vamos a hacer el último, Oscar. Muchas gracias, muy breve. Nada más una precisión. No son solamente los recursos que se asignaron previo a la existencia de los RIRs, sino que además no han establecido una relación contractual. Es decir, hay algunos de ellos que al pedir direccionamiento adicional entran a formar parte no sólo de los nuevos recursos, sino de los recursos que tenían antes del registro ya y ya dejan de ser Legacy. Hay una definición aceptada ya, digamos, por la comunidad al respecto. Correcto. Bueno, gracias. Para hacer la medición de la temperatura de la sala, dado que estamos presentando dos propuestas en una, vamos a hacer tres preguntas. Primero vamos a preguntar quiénes están de acuerdo con la propuesta de Legacy. Después vamos a preguntar quiénes están de acuerdo con la propuesta amplia, la general. Y finalmente vamos a preguntar quiénes no están de acuerdo con las propuestas. Así que, bueno, levanten la mano, por favor. Por favor, quiénes son los que están de acuerdo con la LAC 2018-14, versión 2, política de transferencia de recursos InterRIR, la Legacy. Ahora sí. Bien, muchas gracias. Ahora les pido, por favor, levanten la mano. ¿Quiénes son los que están de acuerdo con la LAC 2019-1, política de transferencia de recursos InterRIR amplia? La general. ¿Quiénes son los que están de acuerdo con las políticas de transferencia de recursos InterRIR? Bueno, muchas gracias. Gracias a todos por los comentarios. Vamos a pasar a la propuesta LAC 2019-6, versión 1.